¡Qué colores, qué colores son los lindos campos en la primavera! ¡Qué colores, qué colores son los pajaritos que vienen de afuera! ¡Qué colores, qué colores son los lindos campos en la primavera! ¡Qué colores, qué colores, qué colores son los lindos campos en la primavera! ¡Qué colores, qué colores son los lindos campos en la primavera! ¡Qué colores, qué colores son los lindos campos en la primavera! ¡Qué colores, qué colores son los lindos campos en la primavera! ¡Qué colores, qué colores son los lindos campos en la primavera! ¡Qué colores, qué colores son los lindos campos en la primavera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!